Si alguien me preguntara qué haces, le diría, estoy haciendo el amor con la plaza, metiendo dentro de mí cada movimiento y cada sensación para transmitirlo a las palabras. Espero poder conseguirlo. Cuatro días llevo alimentando mi espíritu. Veo luz en las caras, ojos que llegan el escéptico y al poco tiempo se tornan risueños y esperanzados. Esto es acción comercial. Vendemos el proyecto. Es difícil. De momento estamos aquí como ya más de media hora. Esta chica sí que ha conseguido que le quedara inteligente, pero cuesta. Todos tienen la misma excusa, que les cuesta aparcar. Deberíamos habituar aquí un sitio para aparcar, ¿sabes? Un sitio para aparcar. Ir para allá y decirle a estos chicos a ver si me quitan sus coches y podemos aparcar la gente cuando viene. Gracias. Los nombres más grandes para definir la humanidad están aquí. Amistad, solidaridad, imaginación, creación, esfuerzo, amor e inteligencia, comunicación y comprensión. Nosotros intentando ser dueños de nuestra vida. Todo el mundo quiere cooperar, quiere participar. Ideas, acciones, todos aportan algo. He visto las ganas de libertades, del respeto. Siempre desee que el pueblo despertara. Nunca pensé que sería tan hermoso y me haría sentir tan bien. Estudiantes, trabajadores, parados, todos con la denominación común de basta ya, ya está bien. No nos engañéis más. Me he atrevido a preguntarle a la policía local. ¿Qué le parece esto? Respuesta, yo también soy al pueblo. Me ha llenado el corazón. Otro policía apunta. Tenía que estar la plaza llena. Somos la generación de la Polonia. Somos la generación de Lucio Maíz. 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 Somos el que no lo viene. ¡Es no la guerra! Una cosa es manifestarse que esto puede ser un desahogo, pero otra cosa es que cuaje. que no se pierda, que no lo perjudique con algún revienta manifestaciones, que meta la bulla y tal. Y sobre todo, que haya una conexión internacional, porque el problema que tenemos nosotros no es un interracional. Tenemos un problema añadido por el ladrillo, etc. pero el problema es mucho más profundo. Se habla más de opciones distintas a la política, pero no entre los jóvenes. Se me salió y tal. Se habla de estas cosas. Se habla de lo que pasa. Que es política y no también. No se habla de partidos políticos o de propuestas políticas de los partidos. Se habla de opciones o de cosas interesantes que suceden. Vengo de casa de mis padres. Le he pegado en una ducha porque estoy muerto. Llego aquí desde el lunes. Y nada. Y me encuentro con vecinos, que es una finca, un barrio muy conservador, con gente de derechas y la gente nos apoya, ¿sabes? Se dan cuenta de que hay mucho mamoneo y que no hay futuro. Y la gente, pues me ha dicho que hay gente ya mayor, me ha dicho que si fueran más pobres estarían aquí. Noticia de última hora. El gobierno civil dice que autoriza la reunión. Parece que hemos ganado otra batalla más. El artículo 21 de la Constitución dice que no necesitamos autorización. Pero bueno, bienvenida a la noticia.